Oiga, ¿qué es la aparición? Solo el teléfono no le jodan, ya saben. Uno, dos, tres, cinco, esta babosada. Panaco, chico. A tener. No quieren música, los pantalones. Ah, vaya. Están abiertos los pantalones. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Yo ya pagué canciones. Bueno, lo dije en general. Y aquí va otro YouTube a pagar. Así que no digan que no pagamos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuál quieres, bro? La ventanita. Y este... ¿Vaya después te digo la pongo? Va. Claro que los YouTube están bien colaborando. Todos los creadores de contenido. El Vailóncalo. Tenemos que ver. Ah. Ah. ¡Ahhh! ¡Soy adolescente con él! ¿Y sale de quién? Te voy a anotar y te voy a bloquear Hola, ¿qué tal? Qué gusto Ahí está, ahí está ¿Cuándo vas a traer piso de la deirlo? No, para nada ¿No huele a mujer usted? Que ella quiere bailar, miren Ya ves, los dos quieren bailar, ya ves Solo porque me acabo de bajar Desde luego, desde al lado Ella está la doña de ¿Más? ¿Más? De verdad Hay que recordar Porque yo no estuve en eso Recuerda cómo bailas a salsas ¡Nos vemos! ¡Muy! ¡Cuidado! ¡¿Muy! ¡Nos vemos! ¡Uy! ¡Qué grande! Es que al raro están aquí Y aunque ya se ve no voy a hacer el combo ya vio toda esa ventana con un saludo en el atásico yo me voy a la cocina de la cricera la cocina es la cocina la cocina es la cocina no me lo hace no me lo hace, no me lo hace en el atasico y que pasa ¡No! Te hago algo todo ¡No! 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 ¡Pero que la verría también! ¡No! ¡No se me gusta la verdad! ¡No! 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 ¡Está listo! ¡Vámonos! ¡Ya vino coche bomba! ¡Vaya! ¡Está listo! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!